Esos son los que me dispararon a mi. ¡Ahí está, ahí está! ¡Viene volando gente! ¡Viene volando! ¿Se me pueden revivir rápido? ¡Este león teniste este león! Me tocó un tirote ¡Bien, bien! ¡Pretolizo! ¡Pretolizo! ¡Lo mataste! Tiene plata para mí, tiene plata para mí ¡Tiro, dije plata y le levanto! ¡No! ¡Tiro, voy a ver! ¡Viene gente de atrás! ¡No, yo se estendría acá! ¡Yo agarro acá boludo! ¡Acá está bien! ¡Tiro bien! ¡De arriba viene! ¡Vamos allá! ¡De acá viene más! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, rodame ataque ¿No había ataque? ¡No había ataque! ¡Había igual! ¡No, Fernando! ¡Fosil de fuego! Esto es Phoenix 3, la batalla en la caja Hay gente en la torre En la torre hay uno Tenemos ataque para rotar Compren boludo, tomen Acá hay plata, tenemos plata Compren un ataque ¿Y si muere uno? Me tiran de arriba Me tiran de arriba Me tiran de arriba ¿Qué estáis diciendo boludo? ¡Vamos por la zona! ¡Vine! 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 ¡Rotó por la derecha! Tiramos la posición ¡Ahí está! ¡Combio! ¡Combio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Rulleando atrás! ¡Rulleando atrás! ¡Rulleando atrás! ¡Rulleando atrás! ¡Rulleando el equipo atrás! ¡No están rullando los helicópteros! ¡Ok! ¡Me fui! ¡Me fui! ¿Me fui a lanzar? ¡No! ¡Para nada! ¡No puedo! ¡Estoy intentando boludo! ¡Esta está! ¡No sabe que estoy moviendo me por ahí! ¡No! 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 ¡Arriba! 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 ¡Dos tío! ¡Dos tío! ¡Dos tío! ¡Uno! ¡Entro al carpo! ¡Y otra cosa! ¡Rematale al carpo! ¡Rematale la carpo! ¡Ah! Queda uno en la torre, ahi Mark out, moving Listo arriba No voy a buscar nada abajo Tiene que venir eso no? En celeste están? Si Ahi lo vi Ahi bajeo uno, nos quedo uno ahi I'm tracking the enemy Quien va? Los abajo me van tan nego Me la veo Eh? Quien drink están en la casa Ahi si, ahí están Ahi se van, se van, se van los celeste Un abatido, bien Los tres Celeste Hay otro chapa a la izquierda La verdad que aquí le tiene un ataba Mark, quedo otro Rojo, ahi Ahí, en celeste Mark out, moving Que es el que quiso revivir El estirado de arriba No, no, no Me quitan de, no se metido El estirado de arriba Oooo Nooo Dañado No, quedo delante, quedo delante Quedo delante, quedo delante Adelante, adelante, quede Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante muerto me la robaste ahi esta atrás la piedra ah esta nico solo esta ahi atrás tirate tirate si esta camino ahi abajo abajo arriba un tiro un tiro que linda partida a la hora si no 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 no